Güey, sí, a mí me encanta el día, también la noche, pero, o sea, es de que me gusta mucho la mañana o la noche, como que entre medio, la verdad, a mí no me encanta, sí, me da igual de la televisión, sí, como que quiero hacer algo productivo, güey, me quiero sentir así, es que sí tengo algo que hacer, ¿saben? Bueno, bien, yo creo que así está bien, me quiero echar más, me encantó esta brocha, está bien difícil de ponerse esto con esta brocha, pero, güey, me encantó, bueno, y las fotos ahorita sigo viendo con mi hija, o sea, me levanté, güey, esa parte, súper rara, de la nada, yo dije, bueno, pues ya, solo mi alarma, puse alarma a las media y media, obviamente no me iba a levantar, y según yo, que no había sonido de alarma, agarro el celular, ocho y media de la mañana y yo no me ames, y no había sonido de alarma, como que yo solita me levanté, entonces ya, y que X me voy a dormir, y al modo, obviamente, sí me levantaban, y aparte me había levantado súper bien, como para haberme levantado a las ocho de la mañana, ¿saben? de que cuando se levantan y están descansados, y yo dije de que, bueno, me iba a levantar, y luego dije que no sabes que no, de que voy a dormir tantito más, y obviamente dormí tantito más, pero de más, o sea, me terminé durmiendo, ay, me terminé levantando ahorita como a las doce, ya, doce y media, y al modo, que, que tuve que, como se dice, al modo, ya, o sea, obviamente me quedé acostada, hasta que, fuera la una, entonces, luego, bueno, ya, ahorita, es algo, miren, así, con esta luz, hay diferencia de la de mi cuarto, si me gusta arreglarme de día, si, no tengo que apagar todo, la pleba, muy loca, mía, tipo, este cuarto me encanta, este cuarto me encanta, quisiera que fuera mi cuarto, digo, o sea, si lo remodelaría, y así estaría bien padre, mira, la manera te provoca, ok, voy a luchar de aquí tantito, tú te peinaste así, pero de que, ayer, no estaría más marcados, pero pues, obviamente se me viene acá, ya llegó la joaquín, sí, ya, ya, ya llegó, pero no estoy con ella, o sea, o sea, no ha llegado aquí, de que, aquí conmigo, pues, con el suelo de su cumpleaños, este, octubre, o sea, como así, es para que no se te esponja el cabello, sí se me esponja ya, pero como, de que planchado, de que, de que me quede muy liso, yo la hago aquí en esos regreso, ay, no creo, no, es que no la he visto, no la he visto, tipo, ahorita la voy a ver en la comida, por primera vez, ya la quiero ver, viene bien diferente, baja planchado, uso, de que protector de calor, porque, oiga, la verdad, yo antes, tipo, siempre he tenido protector de calor, pero no sé como que, güey, lo voy a usar, o sea, me ha aflojado usar, entonces usaba puro aceite, la verdad, sí, pero miren, si se pinta en el pelo, úsenlo, porque, o sea, más que nada, más que el daño, que te pueda hacer, es el color, tipo, yo lo uso, porque me ha miedo que me cambie el color, o sea, no quiero que me cambie, y la plancha, güey, cambia demasiado, el color del cabello, entonces, este, pues yo uso el protector, y antes de planchar, me lo llevan, uso aceite, pongo la plancha caliente, yo la uso como 205, y, Fahrenheit, y, este, ah, y pues así, o sea, eso, mande, parece, ay, no, está listo, ¿verdad? ay, ay, ay,